... ...con motivo de la celebración de su segundo aniversario... ...la Sala Falcón de Oviedo ha inaugurado recientemente una exposición... ...recordando al pintor holandés Vicent Van Gogh... ...en la misma participan seis artistas con sus propias obras... ...inspiradas en su pintura... ...Alfonso Zapico, dibujante de cómic y premio nacional... ...Gema Paredes y el escultor Kiko Urrusti... ...la fotógrafa Lau Cleo, el pintor Juan Falcón... ...y el poeta Pelayo Fueyo. Con ellos les dejamos, volveremos a las cuatro... ...con la segunda edición de Panorama Regional. Gracias por estar ahí, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!